El politólogo Michael Ruiz se solidariza con los dueños y trabajadores de Canal 12 ante embargo fiscal interpuesto por la DGI y afirma que se está violentando la libertad de expresión. Sufriendo mucho lo que es la libertad de expresión y un medio de comunicación como ha sido Canal 12 brinda a la población nicaragüense, al espectador, educación, fomenta también un pensamiento crítico y no solo en el territorio nacional sino también en la comunidad internacional porque hay nicaragüenses en el exilio y hay hermanos de otros países que también siguen muy de cerca los acontecimientos nacionales. Canal 12 ha sido uno de los portavoces de todo el acontecimiento nacional y ha sido uno de los pocos espacios que tenemos los nicaragüenses para criticar, para señalar todo lo que ha venido aconteciendo y todos los errores y violaciones que ha cometido el gobierno en cuanto a temas de derechos humanos y ahora pues está remitiendo en contra de los medios de comunicación que son parte de la libertad de expresión que contamos los nicaragüenses. Ruiz agrega que aunque el gobierno trate de cerrar los medios televisivos la población siempre va a demandar a través de las redes sociales. Yo creo que a pesar de que el gobierno intente o tenga deseos de cerrar o de perjudicar a los medios de comunicación existentes, los nicaragüenses mantengamos la esperanza de que hay otras vías de comunicación y de que a pesar de que sean calladas unas voces otras van a ser las que tomen el lugar protagónico y siempre la libertad de expresión va a tener un espacio en donde hablar, en donde expresar todo el sentimiento nacional porque estamos verdad para eso, para fomentar más la educación, para fomentar más la libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos. Noticias 12, Darlen Tellez.